Con la presencia de jóvenes de los diferentes procesos artísticos y culturales, se realizó la escogencia de los nuevos representantes ante la Plataforma Municipal de Juventud. La Plataforma de Juventud es un espacio creado con el fin de darles participación activa a los diferentes colectivos y grupos artísticos, culturales, deportivos y de otras índoles integrados por jóvenes de Sonson. Tienen unos cargos importantes, no solamente dentro de la Plataforma, sino en el municipio, porque ya en el momento que la figura de coordinación de Juventud no puede estar en algo importante, tiene un encuentro en otro municipio, regional, departamental, el presidente de la Plataforma es el que hace las veces de coordinador. En este caso tenemos también vicepresidente, tomamos esa decisión porque muchas veces el presidente también tiene muchas cosas que hacer, entonces ya teniendo un vicepresidente tenemos dos personas a cargo de todo el movimiento de la Plataforma. Y me parece que desde la Plataforma podemos integrar e incluir a esos jóvenes que como usted dice están metidos en la tecnología, en los videojuegos, hasta en drogadicción, a que estén pues como más metidos en cosas que hacemos los jóvenes, que son como del interés de todos, danzas, teatro, dibujo, entonces sí, pues por eso y porque me parece muy importante que los jóvenes nos apropiemos de estos espacios. Este tipo de mecanismo de participación busca que los jóvenes del municipio empiecen a ser parte de las decisiones que afectan positiva o negativamente en Sonson. La idea de la Casa de la Juventud con las votaciones es que empecemos a inculcar la política también. Las decisiones que todos tomemos nos afectan a todos en conjunto, entonces si desde pequeños les enseñamos lo que son las decisiones y lo poderoso que tenemos nosotros, las decisiones en nuestras manos, podemos esperar un buen futuro entre todos. Nosotros somos como los próximos los que vamos a seguir tomando decisiones, entonces es muy importante que nosotros nos apropiemos para elegir bien, para poder cambiar pues como algo, para hacer un poquito por nosotros mismos y por las personas que vienen detrás de nosotros. Invitar a todos los jóvenes del municipio a que se vinculen a todos los procesos que tenemos en la plataforma municipal, hay danza, hay pintura, hay break, entonces para que se apropien de sus espacios. Los scouts, ajedrez, este grupo de fotografía, grupos de break dance y el grupo ambiental. Hay algunos que tienen alianzas con otras secretarías de la administración y hay otros que son totalmente privados, pero de todos esos les hablamos en el momento como de la actualización de la plataforma. Quienes estén interesados en participar de los diferentes espacios artísticos, culturales, deportivos, entre otros, que ofrece la plataforma, se pueden acercar a la Casa de la Juventud y obtener mayor información.